... Este martes, el alcalde de Albacete, Javier Cuenca, ha presentado en el Ayuntamiento, junto al concejal de Infraestructuras, Julián Garijo, el proyecto de renovación del alumbrado público de la ciudad, que consistirá en el cambio de 24.000 puertos luminosos tradicionales por bombillas ley. Concretamente, con la renovación de la luminaria de Albacete, se prevé una reducción de las emisiones a la atmósfera en torno a 1.700 y 1.800 toneladas, un ahorro de entre 670.000 y 700.000 euros al año en la factura eléctrica del alumbrado público, así como una reducción del consumo energético actual cercano al 60%. Es decir, entre el 6,7 y 6,8 millones de kilovatios hora. La actuación se va a llevar a cabo en todo el alumbrado público de la ciudad, así como en los parques empresariales de Campo Llano, Romica y Acusa, consistiendo el cambio del bloque de la luminaria, es decir, luminaria y lámpara, y el mantenimiento de los bárbaros. En el caso de las luminarias tipo villa, los faroles, se mantendrán la estética de las mismas, ya que la previsión inicial es sustituir únicamente la lámpara interior actual por un bloque LED o, en su caso, sustituir el farol por otro similar. El alcalde de Albacete ha destacado el segundo punto de acción del plan de renovación, que será la puesta en marcha del sistema de telegestión. El sistema de telegestión va a permitir manejar la instalación por ordenador para regular el flujo lumínico de los horarios de cada farola o bien por grupos en cada cuadro eléctrico. Se prevé que el proyecto de renovación lumínico de la ciudad comience a materializarse el próximo verano, después de los trámites administrativos de licitación y que esté completamente ejecutado en 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!